¿Por qué saca el capa, güey? No hay chance de que vean mis cartas de todas manera, güey Ay, es bien más grosso No, esto es removido Apenas fue con nada, güey Eh, ¿qué es una chuparola? ¿Por qué? Un chuparola Un chuparola Un chuparola Un chuparola Permiso a la vida Mi pierna está fuerte No hay gente ¿Por qué le has perdido así? Tan cerca de la autofobia Va No, acá Busca luz No No dio No dio No, pero, pero ¿Puede ser el costo tributal, güey? Sí, güey Ahí está este güey Es uno que se fue al cementerio Sí, sí Sí, sí 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 No hay un fijo para allá Están ya el Plexbox Por lo que hay en el Plexbox Se me da elיי Se me da laña Si me da laña Pero estoy a laña No veo eso A ver eso cuando cae, añade una carta Cypher ok, bueno yo tengo que hacer polterio ese wey hacer normal roma la estrella cae ese wey, cae el vainilla cae los peces de una sola estrella y añade una carta salida y bueno, aguanta, dice primero Cypher si wey, tiene que ser ser para mejor private rubber es el que cae todos los Cypher cae con ese wey pero este añade los demas llegan llegan efectos de monstruos, magias capas y aguanodos de la batalla hago lo que quiero hay un cero y ataque tienen cero y de defensa tienen cero por eso no separe por efecto wey separe tiene lo que quiera separe 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 pero después de bajar ustedes pero no quiero que una parte ¿estas por aqui? si 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 ahi no 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 va wey 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 este es el video que no es el equipo para el mundo separe a tu seguro el equipo esta como para carrosar para carros si y que yo no vi la se ah 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 los puntos de vida igual a la a la a la a la a la a la ah gracias te ayudas te ayudas al reciclaje ya esta con 당rón te ayudas al reciclaje no hermano contribuyas al reciclaje yo soy ah que mala es que se re reciclaje 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 que no podrás que reaccier que no podrás perderla a veces oje por qué como que se hace tanto cuando no te lo pego Se limpió porque esto no va a quitarse el ojo Campo me dejas el sincro cuando caen los cypher Anda de moda esto No wey, y Max sigue el mano wey y Nightmare No se que a... Uno se lo mataba compas Cuando era el counterarm la Nightmare Perfecto Cuando te declaras un ataque Destruye al monstruo atacante y termina la battle Cuando Cypher es activado Al final del turno se remueve Pero me va a regresar de una cosa Pero me voy a regresar de una manera 4 cartas, 2 cartas, 4 cartas 4 cartas muertas contra ti Se tiene 4 cartas muertas contra él Tiene 4 cartas muertas contra él Y es que nadie da la computadora Voy a traerlo Por esa computadora Por esa computadora Esa es la aplicación Y es que nadie da la computadora No, Victoria, estás sediciendo el descarado Vaya Wilson Me deja arremessar los subtítulos De removidos al cementerio Y venga a hacer un Sincro con ellos Tiene que ser psíquico que hay amor Sincro Me dio defensa Deja a tu flora que es el psíquico Hace arca Pero se remueve Con un monstruo Regresa el micróxime El tuyo En cualquier turno lo puedes hacer En cualquier paso Hace arca Hace arca Rishi Y.. En el video Ya, dejo Por qué? Jairo, no pasa, por no seleccionar, o tiene que ser otra, y ahora va, no, 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 no. Jairo, no, 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 Jairo, no, 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 Jairo, no, 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 Jairo, no, 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 no 2, 3, 4 2, 3, 4 ¿Saben qué? Es como el tifón Selecciona otra carta que yo controla y selecciona que yo controla ¿Este en la 2? ¿Vale a freír? ¿Esto lo destruyen? ¿Es que no lo destruyen? No Perfecto Pues corta 회 hacen оном Vamos Aquí acá Selecciona Perfecto Además de que me deja hacer el centro de la tarta, en la damage, puedo tirar un Cypress y gane el ataque del monstruo. ¿Cuál tarta? El campo. Al campo. Eso. Ahí está. 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 Los tributos mancistasco. ¿C­ Efectos en el viento y se les sale traer al final del turno Ok, perfecto Campo Va Special Vendemos 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 Que resisten Vendemos Justo No hay dolor Sent Arena Después Se levanta Por que se pone Se levanta Se levanta Pues ¿Macho? costo? afecto? bien magia si la destruye cae el otro afecto del campo nada centro de ocho afecto este wey esta a la proxima esta no la trampa remueve boca abajo no la trampa remueve boca abajo la trampa remueve boca abajo pues ya te dije que no 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 perfecto se ve que Este se remueve con la garta de tu mano Ajá Si Esa es la... Esa es la... En tu stand by face me deja hacer un efecto que regresa cualquier carta removida al cementerio Ya sea tu carta removida a su familia Me han quedado regresar rebelio No se para este Este se va a tomar en serio Me he quedado en el cuerpo a dar la mano Debe ser una falta ¡Sabes! No se quede A ver que esta es la carta me hace un parote No se parece yo me pido el cero no me jodas ¿estas endeando? si le afecta ¿luego? ¿Pero tuve el líquido? ¿Te empateo poco? ¿Eh? ¿Ya te empateo? ¿No vas a hacer? ¿Están bien? ¿Están bien? Regreso ¿No vas a hacer eso? Sí, en la estampa y si No, ya no activo la cámara Todavía no, no creo que bajes algo suficientemente para que se muera Pero si No sé qué hace pero da miedo Que se deje ¿Qué haces ahora? Deja bajar a la cara Aplique el efecto Perfecto Perfecto La cámara Si La cámara Si Guau Se regresa a la casa Regresa a tu mano y ya está regresa al campo No hay otra mano No hay otra mano Si ¿Esto? Tiene ¿Esto? O no, no ¿Vamos a hacer? En fin Agua Ahorita pensé en la suerte No, ya se te hago La tuya Esa, mamá Te voy a decir un coche, no te voy a dar un precio Si me tienes capas en la mano No sé, no sé Se te hace Ahorita pensé en la suerte 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 Ahorita pensé en la mano ¿Qué pasa? Le iban ganando Por esa vuelta Peno Lo atrañamos Si nada loco Si nada loco Si nada loco Si nada loco Es la Ani ¿Te acuerdas de ello? No ¿Cuándo nos amó? ¿Qué Ani? Es normal Me dice como si yo la conociera ¿Crees que la conocía? Porque la teníamos común Claro, lo mejor si Es que hay una raza que le dio el trade No soy tan popu No soy tan popu we No soy tan popu we Una cosa es ser feo Otra cosa es ser popu we Vale verga me Yo soy popu y soy a la vez Un feo popu we No soy tan chingo Un queso sanote we No soy tan popu we Que tu no tengas No se deja caer No se deja caer ¿Qué es eso? Nadie Voy a quitarle un poquito de velocidad Mira Sem Hurricane Vino Ay Do ¿Puede que? I En Director y esta triste porque nos llevas payasas se enteró el mundo que haces esa madre ahhh ahhh, un chilei tro te hace un chingo no oye lo de eso ni uno de los dos no según yo según yo ni uno de los dos pero la primera creí que era como la dual y que hubiera que primero ataca y luego hubiera que se activara a ver 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 cuando la ataca te viene a la barra del país a ver me encuentro el vainillo están pegados a la barra a tu madre a ver jajaja 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 ah jajaja no la chinga no la chinga la chinga la chila era menos signo ¿sí? ¿algo? yo aquí Jimson regreso dos hemos movido nada no vas a activar nada, si vas a tirar guardingas a esta eh o algo para tener a su coneces si es cierto o no? no tengo nada Es una de las que empezaron a la policía Conseguí un compagado ¿Cuánto se llama? ¿Se que hace acá? ¿Y ocho? ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? ¿Ese se lo mueve con el compagado? ¿Ese es el compagado? ¿Eso es el compagado? ¿Eso es el compagado? ¿Eso es el compagado? ¿Eso es el compagado? ¿El Coloma? ¿El Coloma? ¿Eso es el compagado? ¿Aquí es el compagado? ¿El Coloma? ¿Eso no tiene un compagado? ¿Cuántos años? ¿170, Simon? ¿No tiene 1.8? ¿En 2.8 ¿270? ¿Sí? ¿Alguien tiene el MoMA? ¿60? ¿Cuántos años? ¿De qué debe ir a hacer? Nivel 7, que es un toque de nivel 7 ¿Tú, pero dos? ¿Tú, pero dos? Ajá ¿Y de mil ochenta? ¿Y de mil nueve? Bueno ¿Esto es rey falco? ¿Esto es rey falco? ¿Quito material? Ajá, y un moter que se bajó de presión del oponente Lo gana el ataque de algo ¿Dónde? ¿El efecto de él? ¿Dónde está? Dos nueve, atacaste a esta madre La única tengo la oportunidad de ser un 300 Es una vez por tu una esa madre ¿Vamos? ¿Le voy a dar a 3 ganando? No, 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 no Si le quito material para no traer el apreciamiento Ya tenia esa incomprensión ¿Una y dos? Este que lo pierde va Está chido Va Gánalo Perfecto ¿Para nada? ¿Está mamada? ¿Dónde está? ¿Va? Regreso una cartaza ahí en frente A mi mano Y regresa ese weyá al estrade ¿Este? Ah Va Espérate 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 Añade Perfecto Añade 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 algo asi espérate el de bobo man va a hacer el efecto este tambien el efecto de bobo man ah ok, maxi me lo voy a mirar me lo voy a mirar me lo voy a mirar 2500 289 oh 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 ah ya se que va a volver el hijo si no la madre oye pero que paso ahí le saqueo con este se revelo si eso madre tengo un rey rector o negale a ti echele una carta magica de trampa como usted una carta va? no 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 Se me hace mas caro No, te dijiste los rangos maya No, no tienes bien armado Para eso Pero se me hace mas caro Si Se me hace mas caro Se me hace mas caro Filson Eso no se vale ¿Que nace? No te que el filson Se me hace mas caro 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 Stand by Perfecto Se me hace mas caro Se me hace mas caro ¿Que loco? ¿Perdiste? Todo de acuerdo Quiero un puto Dedicamos Ah Ah El Tigre ya el tengo atrás ¿Dónde está madre? ¿Dónde está madre? Dos dos Ya tengo todas las sesiones Ah, el Rebellion tiene 2.5 El Rebellion tiene 2.5 ¿Sabes? Ah, lo que llamo Y la es Fight for Fission Que se me hace mas caro Fight for Fission Que se me hace mas caro ¿Que se me hace mas caro? ¿Te gustó muy de pes? ¿Uno? 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 No es posible No es posible Si no es posible Bueno si Bueno si Vamos a volver Luego este wey La historia de mi wey Conocer el cementerio Añado otro igual ¿Perdad? A plazo A plazo A plazo no wey A plazo no wey No es mas a plazo Esa madre tiene conter ¿Los van a llamar por ser? ¿Los van a llamar por tener? ¿Normal wey? Ching Es mierda Espera tú, espera tú Perfecto 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 Me mando 1,9 1,100 Esto tambien es difícil 50 Para regresar Cuantos son? 2,5 y 1,100 1,100 Ataca al rebelia Si es el vecino aqui de gordo Habia que habia usado esta primera La destruyo we Asi Vamos a dar respeto pilares Voy Se va la mano Se va la mano Vamos No Esta Si se conviene man Me convenia la rosa Te enseño morante para ganar Pero no se parece Se va la rosa Se va la rosa Se va la rosa Normal Espérame En la stand by Ve el efecto de esto Te muero una carta de tu marca Ya habia sequeado No se vio una carta No se ve la rosa Subo Está hecho normal Si Y la rosa Si Si La niego y la destruyo por eso me quedo asi wey a la vez tranquilo perfecto, perfecto wey a ver cementerio si wey wey pero sea rapido me llamo a tocar el rato de las manos si va a subir la la voz que se si va a subir la voz que se si va a subir la voz que se si va a subir la voz los dos van a subir que se me cate los dos calles special gracias wey esta aseteada esta aseteada la viene alcanzando el venito wey no se afecta en nada wey no se afecta en nada wey si quieres darle la garreta wey yo compro especial por todo esta madre que no se afecte en nada wey Trabajo wey Pego a los ocho encima Pego un dolar wey Y no lo dudo en gastarlo No lo dudo en gastarlo Esto huele Cuanto te queda wey Un cien Va Stand by, efecto Eso fue que? Espeso? Pego un lembre, espérame no No me acuerdo como estamos Perfecto De que? De la trampa, ñarro Perfecto, regreso Perfecto, remuevo Ah que verga A ver eso Ah yo me parece que no sale el lingo wey No es por turno wey No es por turno wey? Esta La remuevo Si? El turno que fue destruida al campo Y enviada al cementerio No puede ser removida Como ya fue el turno pasado El efecto de este la puedo regresar Y la puedo volver a remover Efecto omega Efecto omega Efecto omega Efecto omega Efecto omega ese wey Si Con mi mano a? Si wey Si me alcanzo 29 No se pero No se pero no quiero averiguarlo tampoco Un poco normal Ehh le puedo subir un nivel a todos los rey raptor Y cuando estén en el cementerio Y cuando estén en el cementerio lo remuevo Y ya voy a abrir todas las manos No hace efecto wey Cuando es normal no wey Y ya voy a abrir todas las manos En el cementerio lo remuevo Lo muestro Y puedo colocarlo Es que es el Un gran Para que Al final El turma muestro de Al expo se va a hacer El turma se va a hacer Esta cosa es una machine Trabajo de anárquilo Esto es bueno Eeeeh Señor Roberto ¿Qué especial? A ver Se le mueven al final Se le mueven Se le mueven A mi mano Ese wey se invocando ¿Dónde se le mueven? ¿Sobre? ¿Un sobre? 75 ¿No? 50 pesos ¿Dónde la mano? ¿Dónde la mano? ¿Dónde la mano? ¿Dónde la mano? Esperate Tengo tarjeta Dos ¿Dónde la mano? ¿Dónde la mano? No No Ahora es... El efecto pierde ¿De quién? Es serio ¿Qué es bueno que no tengo el Dive? Bueno ¿Qué sabes? Dame el Bens y te dé diferencia No, no la mía Seguro que me de el veces y le doy diferencia. Correcto el veces. A ver. Perfecto. Ya la van. ¿Ves? No, 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 no. Añado una carta de verdad. El, ¿verdad? Es una carta de pedícola. A muchos veces. Si va a ser. No, no. No, no. No. Digamos que es el. La batalla como un 1. 0. 2. 2. 3. 3. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 9. 10. 10. 10. 10. Y yo la amanecamos de 10 y 2, ¿dónde quedó? Ah, pues yo no. Ah, pues yo no. Pues yo tampoco. Y después regresa. Para que haga fe. Ponle que dos, dos, tres. Después lo que está, ¿no? ¿Eh? Los de dos ganan 50. Pero, el gol. Cuando pasa ahí está la derecha. Si, le falta el ataque. Evo. Se cagó, se cagó. Verga, güey. Esto es raro para verlo dejan en ataque, güey. Eh, güey, es que lo invoqué para pegarte, güey. Pero no contaba con que tenía esto. Estaba cabrón la cosa. ¿Van de Jairo? No, se me hace más difícil como cae el ángel. ¿Está su? Mi poeta, ya no. ¿Está su? ¿Está su? ¿Está su? ¿Está su? ¿Está su?